¡Somniun! Menos desvelo, más descanso. Ahora en Hellcaps. Inductor del sueño, no crea dependencia. De Laboratorios Fardel, presenta. Gran triunfo de Club Deportivo Dragón sobre Firpo en Usulután. Y también el INDEX ha entregado premios a atletas y entrenadores. Reconocimiento justo y merecido. Comenzamos Pizarro Deportivo. ¡Somniun! Menos desvelo, más descanso. Ahora en Hellcaps. Inductor del sueño, no crea dependencia. De Laboratorios Fardel, presentó. Vives mejor, durmiendo bien. Menos desvelo, más descanso. Somniun. Ahora en Hellcaps. Inductor del sueño, no crea dependencia. De Laboratorios Fardel. Vives mejor, durmiendo bien. Menos desvelo, más descanso. Somniun. Ahora en Hellcaps. Inductor del sueño, no crea dependencia. De Laboratorios Fardel. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal están? Tengan todos una feliz noche. Hoy en Pizarro Deportivo tenemos mucho que presentar desde la noche. Feliz y lluviosa noche, Zuli. Mucho cuidado si tiene todavía que salir a esta hora. Así es. Vamos a comenzar rápidamente porque estamos cargados de deportes. Vamos a hablar acerca de dos partidos que tuvimos este día en la primera división de fútbol profesional. Partidos reprogramados. Nos vamos en las horas de la tarde. Por la jornada número 7, Luis Ángel Firpo se enfrentaba al Club Deportivo Dragón. Puch, qué partido. Qué partido. La verdad que fue tremendo encuentro. Fue un encuentro disputado, un encuentro sorprendente, donde terminó por un 3 a 2. El primer gol no se hizo esperar. Minuto 2. Sebastián Julio logró el primero a favor del equipo Pampero. No había pasado mucho tiempo cuando se venía el empate. Minuto 10. Arboleda marcaba el 1 a 1. El dragón respondía. Ok, esto no terminaría ahí porque Luis Ángel Firpo estaba en su casa y buscaba la victoria. La defensa se dormía del equipo mitológico y Sebastián Julio lograba el 22, el 2 a 1. Pero, ¿qué sucedía? En su respuesta, antes de irse al descanso, al minuto 41, también el equipo de Firpo se dormía en defensa y Guerra lograba el 2 por 2. Con esto se iban al descanso. Firpo tuvo un gran partido. Partidazo. ¿Y qué pasaba? Por un costado derecho, el centro retrasado, cerca del borde del área grande, era John Montaño, que dejó el definitivo 3 por 2. Por decirlo así, fue una mala tarde para nosotros. Inclusive, estuvimos en ventaja dos veces. Nos iguala. No estuvimos de acuerdo a la situación nosotros en la defensa. Muy fácil, por decirlo así, nos equivocamos y regalamos los goles. Sabíamos que Dragón es un rival que del medio hacia adelante tiene sus cualidades. En el segundo tiempo se van en ventaja. Y no pudimos empatar, a pesar de que tuvimos las opciones. Pero bueno, ahorita, no por este partido, somos los peores. Y ahorita nos toca sacar conclusiones. Pues, gracias a Dios, se los dio los tres puntos. Creo que fue un partido muy aguerrido por parte de los dos equipos. Y los motiva para seguir adelante. Después del juego con Alianza, ¿qué se habló en el Camerino? ¿Cómo se trabajó? Pues, se trabajó fuerte la semana, ya que descansamos prácticamente 10 días, creo. Y se trabajó fuerte para este partido estar bien preparado. Bueno, llegó septiembre de ofertas con el Red Week de Claro. Llévate los mejores smartphones y equipos Claro Hogar. A precios verdaderamente increíbles. Hasta el 17 de septiembre, claro que sí. A continuación, los invitamos a ver cómo se desarrolla el Red Week de Claro con nuestra compañera Daniela Bracamonte. Y ustedes, allá en casita, ya conocen Tadá. Si no ponga mucha atención, cuando llega la hora de ver un partido en casa y no tenés las heladitas, Tadá lo resuelve tan rápido que parecerá mágico. Solo debes descargar Tadá Delivery de bebidas, hacer tu pedido y tu cervecita llega a la puerta de tu casa fría, rápido y con un precio mágico. Te quedaste sin heladitas en casa. Ábrele las puertas a la magia de recibir tu cerveza, fría, rápido, a un precio mágico. Y en la puerta de tu casa, descarga y pide portadá. Y vamos a hablar entonces de lo que ha sucedido con Indes, que fiel a su promesa y ha logrado cumplirle a tanto a los atletas como a sus entrenadores. Galaldonando este miércoles, entrenadores que cumplieron en llevar a sus atletas a medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y también a deportistas que se colgaron preseas reciamente en distintas justas internacionales. Fueron 45 cheques los entregados, los cuales alcanzan la suma de un poco más de 52 mil dólares, según el presidente de Indes, Yamil Bukele. Quien estuvo a cargo de hacer efectiva la entrega para atletas y entrenadores, que hoy vieron el fruto de su trabajo, recompensado también económicamente. Cuando se premia el esfuerzo y la dedicación que cada uno de los atletas y por supuesto entrenadores han sacrificado con tantas horas de trabajo para lograr poner en alto el nombre de El Salvador. Sabemos que las condiciones para hacer deporte han venido mejorando, pero por supuesto no son las mejores condiciones en todo momento que nuestros atletas y entrenadores se merecen. Pero quiero, antes de continuar con los premios, ratificar que el compromiso de parte de la institución está eso. Estoy muy contento porque vamos a entregar 52 mil dólares de premios internacionales que debíamos. Y eso es lo bueno de tener la tabla porque ya los atletas saben, ah, y los entrenadores, a mí me corresponde tanto, no me lo han dado. Incluso nos agrada que nos llamen diciendo cuándo nos van a dar el premio. Créanme que para mí y para todo mi equipo de trabajo no es molestia alguna recibir esas llamadas. Porque nos estamos dando cuenta entonces que el programa sí está beneficiando. En Polonia y la verdad es que viene de perder su último partido eliminatorio el fin de semana. No ha sido brillante la selección polaca bajo el mando del ya veterano técnico portugués. Y apenas después de cinco partidos, pues ha sido despedido de la selección polaca. Mire que allá no andan con tantas cosas, ¿verdad? No iban a esperar que sumara 13 partidos sin ganar Fernando Santos. Al quinto partido, adiós. Así terminó la odisea del entrenador Fernando Santos en la selección polaca que apenas duró y cinco juegos, ya que fue destituido de su cargo en medio de la eliminatoria. A media eliminatoria para la Euro. Había sido el instituto de Czeslaw Micewicz tras el Mundial de Qatar con la esperanza de encontrar estabilidad. Pero, pues parece que todavía no tendrá que ser otro el técnico de la selección polaca. Y ya se están dando los últimos movimientos del fútbol internacional. Hablemos de lo que ha sucedido con el Paris Saint-Germain. Ya se hablaba de la salida de Berratti, pero ya es un hecho. Ya que Berratti se ha comprometido con el club qatarí del Al Arabi después de 11 temporadas defendiendo la camiseta del club de la capital francesa. El centrocampista internacional se comprometió con el club qatarí después de 11 temporadas defendiendo la camiseta del club de la capital. Berratti no entraba en los planes del futuro del PSG y del nuevo entrenador Luis Enrique. Pese a jugar un papel destacado en la gran historia, destacó un comunicado el presidente del club francés, Nasser Al-Qlaifi. Bateramas con más información, hablemos de Brasil que ha derrotado en eliminatorias con el gol a la selección de Perú. Un tan solo gol le ha bastado a la selección verde-amarela para lograrse llevar esta importante victoria en la segunda jornada de las eliminatorias con Mebol. Tremendo disparo en el último minuto, último minuto, sería de Marquinhos, bueno ese era fuera de lugar. Ahora seguía al final tiro de esquina y acá ya sobre lo último que terminaría anotando y era el 1-0 definitivo y la victoria para la selección de Brasil que terminaría llevándose de esta manera frente a Perú la victoria. Tras ese tiro de esquina de Neymar se lograba el 1-0 definitivo. Las posiciones en eliminatorias con Mebol, Brasil 6 puntos, Argentina 6, Colombia 4, Uruguay y Venezuela tienen 3, uno tiene Paraguay y Perú, también Chile y Ecuador y Bolivia no han sumado. Bueno, no solo ha sido la victoria del dragón sobre Luis Ángel Firpo, veamos otro resultado también en los partidos que estaban disputándose pendientes como este de fecha número 1 porque pues estas escuadras tenían actividad en la Copa Centroamericana. FAS cayó ante Jocoro a pesar de, bueno, que lo lograron empatar rápido al 19 luego de que Orlando Martínez adelantaron a los fogoneros por medio de Isaac Bortillo pero después Germán Águila al 75 y Emanuel Hernández al 81 le dieron la victoria al equipo de Jocoro. Posiciones, veamos, se van poniendo al día algunos equipos con los partidos pendientes, FAS todavía tiene 2 por jugar al igual que Águila que tiene 1, Jocoro tiene 1, tiene 2 por jugar Platense también, Dragón tiene un partido pendiente y Santa Tecla. Así, con todo ese desorden, de momento el líder es 11 deportivo, le sigue Águila, Alianza, Firpo, Jocoro, FAS, Fuerte, San Francisco y Limeño, puestos de clasificación y luego Dragón, Platense, Meta, Pan y Santa Tecla. De esta manera nos despedimos, deseándole que pasen una excelente noche. Descansen.